hola gente de la social como siempre verónica ton y hoy les tengo las mejores actividades para esta semana así que no se muevan acá están bueno y les cuento que este fin de semana del 21 al 22 de diciembre va a ser el último fin de semana para disfrutar del marcha de noel en aquare es gratis así que aprovechen para que vayan a comprar todos sus regalos y para los que les guste un naricito más puro los invito a monje a la fed en el viejo puerto del 19 al 31 de diciembre para que descubran la plaza notic con sus instalaciones de arte público y además actividades para toda la familia así que no se lo pueden perder y si les cuento que les tengo otra actividad familiar se trata del festival no el talepa en las emily yam len que se llevará a cabo bueno ya empezó empezó el 24 y no bien pero es hasta el 24 de diciembre así que todavía tienen muchísimo tiempo y esa es una actividad que le va a encantar a los niños chiquitos porque va a haber payasos circos malabaristas y mucho más y aquí tenemos un amiguito de pronto también llega ya y ustedes ya no han visto un tren decorado pues por eso los quiero invitar a expo real el que se llevará a cabo hasta el 5 de enero y donde podrán descubrir una variedad de trenes decorados con espíritu navideño además que va a haber actividades para toda la familia así que no se lo pueden perder nos vemos allá bueno mi gente llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado todas mis actividades y no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y también por qué no me pueden comentar cuál es el regalo que les gustaría recibir para navidad es modo muchos besitos les deseo un feliz inicio de semana y no se les olvide que hoy se sale con verónica tován chao chau 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 Gracias por ver el video.